Bueno, muy buenos días. Desde la Universidad Católica de Oriente, pues nuevamente les damos una bienvenida a este espacio de los viernes 11 de la mañana sobre conversaciones pedagógicas en línea. Hoy, pues con un tema propuesto sobre el problema de la atención en la educación remota, tema de conversación en el que nos acompañará el profesor Omar Julián Álvarez Tavares, profesor que tiene estudios y procesos de formación en filosofía, en teología, en ciencias religiosas y que hoy se vincula a este espacio de conversación para hablar precisamente de las variables, de las problemáticas que hoy tenemos en general en la educación, pero que diríamos hoy en particular en el marco de esta situación de pandemia, que es lo que tiene que ver con la atención. Pues Omar, bienvenido. Muchas gracias por haber atendido esta invitación. Bueno, pues como lo he planteado, este es un espacio que desde la Universidad Católica, institución a la que también estuviste vinculado, pues hemos creado para conversar sobre algunos asuntos de interés común. La dinámica del espacio que esperamos extienda hasta las 12 del día, pues es que en unos primeros minutos, 30 minutos quizás aproximadamente, puedas desarrollar, hacer algunos planteamientos con respecto a esta problemática y pues luego la idea es un poco abrir los micrófonos y atender algunas, a lo mejor algunas preguntas, algunos comentarios que también quienes están participando de este espacio puedan hacer a través del chat de este encuentro. Bueno, pues Omar, sin más, bienvenido hermano. Muchas gracias. Reiterarte y pues tienes la palabra. Adelante. Gracias Elkin. Gracias pues en general como a las autoridades de la universidad en tu representación. Pues de la dirección académica, gracias por esta invitación y para mí es más que un honor pues compartir de nuevo un espacio en la Universidad Católica de Oriente donde tengo amigos entrañables, personas de una idoneidad académica y humana pues que siempre llevo en mí y que por supuesto son también una motivación con grandes maestros, maestras y que yo creo que el espacio pues precisamente propicia ese diálogo, ese encuentro. Bueno, voy a compartirles entonces la presentación que he preparado. Sin más pues él, le he llamado así como bien lo señala Elkin, el problema de la tensión o podríamos jugar incluso con las palabras. Esta reflexión tiene como dos momentos al jugar con estos términos. Yo creo que podríamos también cambiar y decir el problema de la educación remota y la atención o poner primero esa cuestión. La reflexión surge también como a partir de este confinamiento de frases que se van diciendo y que se van como poniendo por expertos que no sé qué tantas clases den los que hacen alusiones a la educación remota o las clases. Entonces, por supuesto, no voy a hablar de educación virtual, no voy a hablar de educación de mediaciones o de asuntos relacionados con la tecnología, sino sobre todo plantear esta cuestión en primera instancia de la educación remota como algunos problemas que yo veo. Y segundo, la atención en dos filósofos o dos pensadores que bien pueden transitar entre lo filosófico y lo teológico, que son la pensadora francesa Simone Weil y el pensador alemán Friedrich Nietzsche. Comienzo pues con esta sencilla búsqueda. Todos somos muy amigos de Google y Google ya tiene como su propio diccionario. Le pregunté a Google qué significaba remoto, remota, que tanta gente habla de ello. Y dice en primera instancia pues que remoto está, que está muy lejos o muy apartado en el tiempo del espacio. Creo que refleja bien lo que estamos viviendo en la educación hoy día. Que es muy difícil o poco probable que suceda en la realidad. Pues creo que las cosas que ya vemos a través de Zoom, que son demasiado insólitas o a través de Teams, de Meet, cualquier plataforma que usemos, ya es algo pues de ficción. Bueno, yo esta semana un estudiante me contestó, estaba yo llamando a lista a través de Zoom, me contestó desde su teléfono celular, llegando a su casa por las playas de Turbo. Y en ese momento lo paró un guarda de tránsito y él estaba con el teléfono celular en la mano. Y enfocó al vigilante, al guarda de tránsito. Y le dijo, mire, estoy aquí con mi profesor de un curso que doy, pues una lectiva que se llama Religiones del Mundo. Y mira, aquí se lo presento. Yo le volé la mano, le dije pues al guarda que sí, que estábamos intentando iniciar una clase y pues que será un estudiante mío. Y se salvó del comparendo, ahí ya me debe pues una platica, al menos un salario mínimo. Pero esto habla pues de las, del ovario pinto y la multiplicidad de cosas que pueden suceder en el ámbito de la virtualidad o de la educación remota. Y me fui a buscar antecedentes y de educación remota, nosotros tenemos un antecedente muy bonito. No, por supuesto, en la Universidad Católica de Oriente han trabajado mucho el tema de educación rural, de ruralidad. En la Facultad de Educación han publicado una serie de textos, de artículos que evocan, por ejemplo, esto que para nosotros, a mí se me parece hoy la educación remota a esto. Entonces, cuando empezó Radio Zutatensa, un obispo a través de la Acción Católica Popular de ACPO, inicia a dar unas clases para la formación de adultos y de niños a través de las, de las, de la radio. Y pues creo que en algunos casos esto puede parecerse educación radial, porque la gente sigue haciendo cosas, escuchando la clase. Algunos pueden estar durmiendo, algunos prenden pues la, el audio y ponen al gato a que reciba la clase. Es una cosa pues que, que me parece curiosa. Este es el otro término que es atención. Creo que hay mucho más sobre la atención que sobre lo remoto. Me alegró porque creo que es el balance de la charla. Voy a hablar más de la atención que de la educación remota. Y dice cosas pues muy, muy bellas. Además de que es un nombre femenino. La atención, aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo u objeto mental o sensible. Creo que aquí empiezan ya nuestros problemas. El ejemplo, prestar atención a las explicaciones. Y, y incluso uno lo evoca. Uno dice, bueno, quiero llamar la atención sobre tal cosa o quiero que me atiendan sobre algo. Y pues, o también puede ser en una educación bancaria, en una educación así tipo, transacción económica, oficina de atención al cliente. Pues, estamos haciendo teletrabajo o trabajo en casa que es, creo que son diferentes. Y, bueno, o la educación podría ser eso también, colmar de atenciones que es muy difícil pues llegar a esto. Me gusta ese de tender al final, la parte etimológica, tender el ad. Refiere a atender hacia algo, como acción de atender o lanzarse, arrojarse hacia algo. Me parece bello esa expresión. Creo que por ahí va la reflexión en torno a la educación remota. Si se trata de llamar la atención o es una llamada de atención, a los profesores nos toca pues hacer malabares, volvernos influencers, youtubers y una cantidad de cosas para que al otro lado de esta mediación, que puede ser un equipo, pues alguien esté atento como una canción de Thalía, que ya lo llaman el fenómeno Thalía o el síndrome Thalía que alguien me oye, alguien me escucha, la pueden buscar en YouTube y se enteran de que es una frase que repite ahí durante un minuto y se volvió algo como viral. Entonces, no sé si llamar héroes, hoy en Colombia pues a todo el mundo se le llama héroe, los verdaderos héroes son los profesores, los verdaderos héroes son los médicos. No sé, pero sí ha tocado pues como en términos de estas palabras bastante repetitivas, reinventarse, resiliencia, creo que son los términos que utiliza Isabel Segovia en este artículo, palabras muy recurrentes y neologismos que van apareciendo y que terminan quedándose pues en nuestro vocabulario, pero no sé si logramos pues suficientemente llamar la atención de nuestros estudiantes. Esto es, esta es una de las afirmaciones que hacen los expertos cuando salen en las noticias, en entrevistas, la educación remota llegó para quedarse. Este es un estudiante que se le prendió la cámara y ustedes ya han conocido a través de múltiples noticias y todo lo que puede suceder a través de esta pantalla. Atracos, una profesora de la UCA de Argentina se murió fruto del COVID dando clase a través de Zoom. Y bueno, aquí está un chico atendiendo la clase. Esto es lo que nosotros, el mío estaba por turbo, pero podía tranquilamente estar atendiendo a la vía, iba en su carro. Pues sí, bueno, estas son las frases con las que salen nuestros expertos y no sé si es tan promisorio que esto llegue así para quedarse. Entonces, ¿quién puede llamar la atención? Yo creo que el señor Zuckerberg puede llamar la atención a través de sus plataformas. Facebook, Whatsapp, Instagram, creo que es lo que ven cuando atienden nuestras clases. Normalmente ellos, incluso cuando hacen una exposición o algo, por allá les suena el timbrecito del Whatsapp web y van respondiendo y por los gestos, las caras a los que uno agradece inmensamente que pongan la cámara, pues también se nota un poco la... Bueno, y aquí quiero llamar una atención sobre las mediaciones. Algo que lo dice Byung-Chul Han, el pensador surcoreano, en un librito, pues todos los libros de él son muy pequeños, de 60, 80 páginas, un texto que se llama El Enjambre, dice que estas mediaciones, esto remoto tiene una gran dificultad. A mí me parece muy bello el análisis que le hace porque dice que estos medios no permiten que nos miremos a los ojos, no podemos mirarnos porque si yo estoy viendo la persona en la imagen, no puedo estar mirando la cámara, que es la que toma mis ojos. Aquí yo los estoy viendo, o estoy mirando a la cámara, pero no los puedo ver a ustedes. No es posible la mirada de los ojos a través de la mediación. Eso ya implica, pues, o deja para nosotros un problema interrogante grande. Y quería también sobre este asunto de lo remoto acudir a un cuento de Borges sobre la ley. Es un cuento bastante gracioso. Muere una mujer, Beatriz es un hombre y Borges es un personaje, fuera de ser el escritor es un personaje dentro del cuento. Y es curioso porque después de la muerte de Beatriz, él visita la casa año tras año, y intentando recordar esos momentos y se encuentra con un personaje. En Buenos Aires, un argentino en el barrio de Flores. Y es primo de Beatriz y le va a decir que en el sótano ha encontrado algo que no se encuentra en ninguna parte, y es el Alep. Y cuando él le dice que es el Alep, le dice que es un punto donde concluyen todos los puntos, es donde se pueden ver todos los puntos. Al final del cuento, la casa va a ser enajenada o demolida, pues, la van a tomar como parte de una hipoteca que tienen que reclamar, y la casa va a ser tumbada para ser un edificio. Y antes de eso, Borges, el personaje, va al sótano y quiere ver el famoso punto que le dice el primo de Beatriz, que es donde está el Alep. Y ese Alep es un punto de donde concluyen todos los puntos. Mirando solo ese punto se ve todo. Es como, entonces hago el parangón con Google, que sería ese otro Alep, ese punto desde donde concluyen todos los puntos. Él dice que lo ve todo desde ahí. Entonces, ve gente muerta, ve aviones que salen y regresan, ve caballos que van y vienen, todo a través de solo mirar un punto. Entonces, creo que estas mediaciones o la educación remota es ese Alep, de ese punto donde se pueden mirar todos los puntos, pero donde queda una sensación, ya sea como de trastorno, como de infoxicación, escuchaba esa palabra. No sé bien qué significa, pero me llama la atención, como un exceso de información. Creo que lo han intentado reflejar donde, pues, creo que es este punto donde se ven todos los puntos, pero las personas no tienen el suficiente discernimiento, las capacidades o las posibilidades de discernir o hacer una interpretación hermenéutica, sobre todo aquello que... Además, el cuento está lleno de una ironía, porque Borges se quiere zafar de este hombre que dice ser poeta y sus poemas son terribles, son la métrica, la rítmica, no cuadran, pues, no funcionan, él no lo logra identificar, pero al final le agradece que le haya mostrado su Alep, su punto. Y nosotros creo que estamos en ese Alep del cuento de Borges. Paso a la segunda cuestión, que es la atención en estos dos pensadores, en Federico Nietzsche y en Simón Bale, una filósofa que murió, pues, a muy temprana edad y en esos 34 escasos años le tocó vivir tres guerras, hasta pandemia, tres guerras y una pandemia. Le tocó la Guerra Civil Española, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por vicisitudes de la vida no fue a la escuela, sino como hasta los 13 años. Su hermano mayor, André, era un matemático muy reconocido y ya tenía como su complejo de, si podía, de llegar a destacar. Se presentó a la normal, a la Ecole, a la Escuela Normal Superior de París, de Francia y, pues, fue la primera aceptada de Segunda, que de una señora llamada Simone de Beauvoir, pareja después de Jean Paul Sartre, compañera de camino, además, filosófico. Y Simone de Beauvoir también se va a referir a ella, cuando la ve en la facultad, pues, ve que es como desarreglada, pero le sorprendió una vez que hay una masacre en China y ella se pone a llorar en los pasillos de, se le encuentran, creo que en la Sorbona, y ella se pone a llorar porque escucha la noticia, llegaron con la noticia de las muertes de los trabajadores chinos en una fábrica y algo similar con lo que ella, bueno, pero más allá de la vida, la biografía de Simone de Beauvoir, hay una delicadez en ella, una experiencia mística, ella da un salto a la fe y desde la mística va a leer sus, como su vida. Y hay un texto, pues, que aquí lo evoco, que se llama A la espera de Dios, recogen los últimos escritos de ella, por ahí en el año 49 y 42, le colabora a un sacerdote dominico en Marsella, el padre Perrin le dice que le va a colaborar con unos chicos refugiados de París, pues París está sitiada, está tomada y migran a Marsella y en Marsella ya le colabora a este sacerdote dominico con, le dice, bueno, le quiero dejar un texto, regalar un texto para que le ayude a los chicos a las que estudien mejor y se llama Reflexiones sobre el buen uso de los estudios escolares como medio de cultivar el amor a Dios. Creo que allí están condensadas, es un texto muy corto, un ensayo de unas 8 o 10 páginas y voy a extraer algunas de estos fragmentos que me llaman poderosamente la atención y son sobre la atención. En la página 67 dice que la formación de la facultad de atención es el objetivo verdadero y casi el único interés de los estudios. Ella, pues como tiene una experiencia mística, no se logra bautizar a ser cristiana, tiene un respeto profundo por el cristianismo, por Jesús, lee los evangelios, traduce el Padre Nuestro del griego al francés, se lo aprende en griego, tiene una gran devoción, una mujer, una mística, no quiero ahondar mucho la palabra, pero una mujer que... Y en sus 34 escasos años, en medio de todos estos avatares, escribió ya la famosa editorial Galima, ha transformado sus escritos en 16 volúmenes. No en vano, el señor Albert Camus, camino a la recepción de su premio Nobel en el año 57, arrima a la casa de los Bale, casi como un santuario, a brindar reverencia a esta mujer a la que él se refiere, pues con una coincidencia de su teología, de su filosofía. Creo que esto es contundente. Creo que si en la educación no logramos esto, captar la atención, o que los chicos desarrollen esto de la atención, me parece que la educación, estoy de acuerdo con Simone Bale, habrá logrado uno de sus cometidos más importantes, que las personas puedan llegar a atender. Y va a decir más adelante qué es la atención, como una aventuranza dice, felices pues aquellos que pasan su adolescencia y su juventud formando únicamente ese poder de atención, aquel que pasa sus años de estudio sin desarrollar la atención, pierde un gran tesoro. Estas son pues como las frases, como dicen los estudiantes, voy a leer textualmente. Bueno, aquí da la definición. Me parece que en los calles o cuadernos que ella tiene, pues como producción ya un poco más ordenada, más organizada, da este concepto. La atención consiste en suspender el pensamiento, en dejarlo disponible, vacío y penetrable al objeto, en mantener en uno mismo próximos al pensamiento, pero en un nivel inferior, y sin contacto con él, los diversos conocimientos adquiridos que haya que utilizar. Para con los pensamientos particulares y ya formados, el pensamiento debe ser como el hombre que en la cima de una montaña, dirige su mirada hacia adelante y persigue al mismo tiempo, ojo sus pies, pero sin mirarlos, hinchos bosques y llanuras. Y sobre todo el pensamiento de estar vacío, a la espera, sin buscar nada, pero dispuesto a recibir en su verdad desnuda el objeto que va a penetrar en él. Creo que aquí hay una descripción, como una metáfora interesante sobre lo que sería la atención, como estar ahí en la cima y verlo todo, desde un horizonte y comprender y llegar a interpretar desde esa cima todo lo que sucede. Sigo con las citas, casi el resto de la charla son estas citas, no hay más. Esto también, pues hago la contextualización. Creo que la exposición constante a las pantallas ha creado en mí también una especie de insomnio y fruto del insomnio en estas lecturas, cuando el que me pidió el favor se me ocurrió, pues precisamente como acudí a estas noches de insomnio y de lecturas de este tiempo y que por ahí podría abordar un poco la cuestión. Más en la vigilia, en el día, pues uno está atento a las clases que demandan mucho más que incluso a veces en la presencialidad y creo que todos ustedes lo saben muy bien. No ya comprender unas cuantas cosas nuevas y no llegar a comprender las verdades evidentes poniendo todo de sí mismo y a fuerza de paciencia, de trabajo y de método. La palabra método, meta que es más allá, hijo dos que es camino, es una bella palabra que nosotros continuamente estamos utilizando en metodología de la investigación, en el método propio estudio de cada disciplina. Meta y hijo dos creo que ilustran muy bien lo que ella nos quiere plantear. La atención extrema es lo que constituye la facultad creadora del hombre. Por supuesto, esta es parte como de la iniciativa de los estudios universitarios que las personas puedan llegar a ser creativas a resolver problemas, a interpretar y decodificar cosas. Este es de otro texto, La gravedad y la gracia, de Simone Bale. Un método para comprender las imágenes, los símbolos, no tratar de interpretarlos sino simplemente mirarlos hasta que brote de ellos la luz. Aquí ya empieza como a aparecer una cuestión que es el esfuerzo que cuando nosotros ponemos el empeño, el esfuerzo, tanto en preparar una clase como los chicos en comprender algún texto que no les ponga, una película que hay que ver, alguna presentación, alguna entrevista, algo que tienen que ver. Este esfuerzo no es en vano puesto que en algún momento llegará algo que los ilumine, algo que les diga lo he encontrado, de Eureka, o sea, di con lo que había y es el placer más grande del estudio. Puede llegar en medio de la noche, el día, en cualquier situación y es como esa certeza de que hemos encontrado algo y eso que hemos encontrado ya nunca nos abandonará. Ese es el reto más importante y casi la gracia más importante que se puede recibir al estudiar y todo profesor, por ende, pues tiene que ser un estudiante. Hay verdadero deseo cuando hay esfuerzo de atención. Creo que en la educación remota ha quedado en evidencia el poco deseo y el poco esfuerzo que hay de atención de parte de muchos y también queda en evidencia como la educación también ha ganado unos pocos que hacen este esfuerzo y logran mantenerlo durante un buen tiempo. Aquí ya entra a una categoría pues de lo moral. No quise introducir aquí un autor pero lo evoco en estas dos frases de Simone Weil. es el señor Jean Carles Melick que tiene cercanía también con la Universidad Católica. Creo que él quien estuvo al frente de un ejercicio académico en el cual trajeron a Jean Carles Melick y recientemente publicó un texto que se llama La sabiduría de lo incierto y hace una reflexión precisamente moral o ética de la lectura. ¿Cuáles son las implicaciones morales del acto de leer? y aquí ya lo relaciona con algo místico algo espiritual Simone Weil y Jean Carles Melick ahí lo amplía y no lo quise pues como traer para no engrosar demasiado y porque tampoco he terminado el libro apenas está ahí en unos cuantos capítulos. Este me gusta mucho porque es la expresión en otro texto que ya tiene más adelante de la reflexión sobre el bueno uso de los estudios escolares tiene un ensayo que se llama El amor a Dios y la desdicha como está tan cercana al sufrimiento normalmente ella dice que lo más cruel y lo que hace infeliz al ser humano no es el sufrimiento porque todos lo padecemos y no lo desdichados que podamos llegar a ser en la vida. creo que una mala formación una mala educación hace desdichadas a las personas y los desdichados siempre están llamando la atención de desdichados estamos rodeados normalmente aparecen como gente mediocre gente intrigante gente que notablemente no está dedicada a sus estudios no está dedicada a la enseñanza sino que está dedicada al moralismo a ver cuál es la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que tiene delante entonces creo que la desdicha es una experiencia por la que pasa alguien a la que nadie le prestaba atención y la atención que merecen no es recibida porque está distraído y está concentrado en otras cosas creo que ya tenemos suficiente en un país donde mucha gente ha adquirido títulos ha adquirido diplomas pero no ha logrado captar este espíritu que creo que penetra lo más profundo del ser a nivel de la formación educativa y por tanto esta consecuencia moral que lo refleja esta mística el pecado no es una distancia sino una mala orientación de la mirada normalmente las pantallas hoy día lo que hacen es siempre desviar nuestra mirada nos habla nuestro hijo nos habla nuestra esposa nos habla alguien y nosotros tenemos la mirada hacia la pantalla no hacia la persona y por tanto andamos en pecado si se puede decir así de manera tajante y esto es grave porque aquellos que merecen nuestra atención a quienes debería estar dedicada nuestra atención pues sufren esta desviación de la mirada y sufren fruto de nuestro pecado quiero pasar si hay tiempo si no pues paramos tampoco se trata de de todo quería dar un saltito por por el señor Plotino que habla sobre la mirada y la contemplación al final de la reflexión de Simon Bale aparece el concepto de mirada y a partir de un texto que es La Ceneadas y que lo comenta muy bien Pierre Adot el pensador ex dominico francés un texto que se llama Plotino La simplicidad de la mirada evoca aquello que para nosotros debe ser como la mirada y lo contempla a ti entonces aquí doy un pequeño giro dice la virtud es por tanto la prolongación de contemplación se puede hablar de una metamorfosis de la mirada lo enlazo pues con esta noción de pecado que tiene Simon Bale no me detengo mucho en explicar algo de Plotino porque me desviaría esta cita aunque larga me parece bellísima en Plotino dice regresa a ti mismo y mira si aún no te ves bello haz como el escultor de una estatua que ha de salirle hermosa quita, raspa, pule y limpia hasta que hace aparecer un bello rostro en la estatua también tú quita todo lo que sea superfluo endereza todo lo que sea tortuoso limpia todo lo que esté oscuro abrillántala y no ceses de esculpir tu propia estatua hasta que resplandezca en ti el divino esplendor de la virtud hasta que veas la sabiduría en pie sobre su sagrado pedestal has llegado a esto has visto esto si ves que te has convertido en esto convirtiéndote tú mismo en una visión al adquirir confianza en ti mismo y ascender hacia lo alto al tiempo que permaneces en el mundo sin necesidad ya de quien te guíe entonces fija intensamente los ojos y mira un precioso pasaje de Plotino que era alguien de quien Porfirio por ejemplo llegó a decir que era un hombre bastante atento a sí mismo atento a los a los demás que siempre estaba en guardia y vigilante sobre su propia conducta evoco acá algo de Hiperion de Helderlin es un mundo mejor el que tú buscas un mundo más hermoso solo creen en lo divino aquellos que lo son por eso es tan difícil ser místico ser alguien elevado ser alguien que dé el paso hacia esa mirada profunda y creo que la educación puede lograr ese tipo de mística cada alma es y se convierte en lo que contempla me parece que son como muy similares el autor del siglo III y el autor del siglo XVIII el alemán dramaturgo pues un poeta lírico Helderlin pasó a Nietzsche ligeramente con algunos pasajes que creo que ustedes han escuchado por allí y para dar pie también después a la conversación en el crepúsculo de los ídolos y en Aurora pues trae en el crepúsculo de los ídolos en el apartado 6 donde habla a sus compatriotas alemanes habla de los educadores dice que un educador tiene tres tareas que es para aprender a ver para aprender a pensar y para aprender a hablar y escribir y cuando significa cuando explica qué significa aprender a ver subraya la lentitud habituar el ojo a la calma a la paciencia no pasar de largo está la metáfora pues de de el que hay que romear como si fuera una vaca también en otro de los textos en el inicio de la genealogía de la moral creo que está este el ocaso de los dioses o el crepúsculo de los ídolos como lo quieran llamar pues amplía esto y evoca yo creo que lo que nosotros estamos intentando dilucidar o atender en Aurora pues ya da como instrucciones en el prólogo Aurora da como una especie de instrucción y dice precisamente por ello sobre la lentitud es hoy más necesaria que nunca precisamente por eso nos atrae y encanta tanto en una época de trabajo quiero decir deprisa caracterizada por esa precipitación indecente y sudorosa que pretende acabar todo enseguida también con cualquier libro viejo o nuevo este arte al que me refiero no logra acabar fácilmente nada enseña a leer bien a saber despacio profundamente en detalle con cuidado con doble intención con buena predisposición con ojos y dedos delicados pacientes amigos míos este libro no aspira a otra cosa que a tener lectores perfectos y filólogos aprender pues a leerme bien es la petición que hace Nietzsche en Aurora que también me parece pues que es fuerte en humano demasiado humano tiene esta expresión quien ha alcanzado aunque solo sea cierto grado de libertad racional ya no puede sentirse sobre la tierra más que como un caminante pero no como un viajero dirigido hacia una última meta pues no existe contempla con gusto lo que ocurre en el mundo manteniendo los ojos bien abiertos por ello no debe atar estrechamente su corazón a ninguna lugar debe haber algo de nómada que goza del cambio y la provisionalidad aquí ya está hablando como de ese espíritu libre que logra consolidarse que a donde nos debe llevar la formación no una formación de rebaño sino una formación en la libertad un juicio crítico creo que esto los pedagogos lo saben muy bien y aquí tenemos pues en la universidad católica hay unos excelentes maestros de pedagogía en la facultad de educación y creo que han ahondado en algunas de estas cuestiones para terminar pues simplemente evocar algo de Borges que pedía a los estudiantes que le dieran unas cuantas cosas no demasiadas cosas y que se quedaran pues con esa voz de los autores con algo sencillo que lograran dar me parece a mí lo relacionaba con la atención yo diría que lo más importante de un autor es su entonación lo más importante de un libro es la voz del autor esa voz que llega a nosotros y la lectura nos posibilita pues no solo leer leer nuestra propia vida sino leer muchas vidas ser otros y salir de este encierro de este confinamiento que creo que que no ha llegado para quedarse y que no necesitamos que llegue para quedarse para finalizar estas son como las conclusiones la educación no la hace la digitalización aunque haga parte sino los buenos profesores si no preguntemos el Albert Camin que cuando recibe el premio Nobel en su discurso a la segunda persona que menciona es al señor que es su profesor después de su madre está el señor Jack Ma no se ordine en la introducción a un libro que se llama Clásicos para la vida una pequeña biblioteca ideal habla de la profesionalización que a veces en las que caen nuestras universidades que mata la curiositas y la creatividad dice no se ordine el escritor y filósofo italiano es por tanto un elogio esto que quería yo evocar un elogio a la lentitud y a la tensión al Tuna N tratando a Nietzsche y a Simone Bale hay que acabar con esa casa que contiene la LEP que Borges pide que ojalá la NGN la acabe en la Kemi porque está ese punto ese Alep ese punto donde viven todos los puntos y es lo que hoy nos tiene un poco confiados y a veces confundidos y la tarea la tarea de hoy sería transformación transformar tanta información en conocimiento y se enunció ordine muchas gracias bueno no sé si en el en el chat hay preguntas Nicolás Ramírez dice que ha estado muy atento nunca distraído bueno Nicolás un abrazo hermano que gusto pues que estés ahí es una persona entrañable pues que recuerde que siempre manda saludos y a quien yo le retorno saludos continuamente Carlos Alberto si te escucho Carlos Alberto que levantó la mano estoy estoy atento Carlos Mario pregunta podría decirse que si se logra la atención se reduce se reduce lo remoto yo creo que precisamente una de las dificultades que tiene lo remoto es la no la reducción de la atención sino que sería como una ampliación si a través de lo remoto logramos la atención estamos logrando el cometido quizá más importante de la educación como lo acabo de exponer yo creo que que lo que lo que no debemos es confiarnos en el instrumento me parece a mí es lo que llamo sobre lo que quiero pues como hacer la reflexión si a través de lo remoto con todos nuestros recursos podemos llamar la atención pues lograr que que se desarrolle la atención creo que que sería lo ideal Rafael Mora dice es bastante complicado por supuesto creo que en eso la educación virtual ha aportado mucho más no se trata de trasladar y alargar las horas pues de la exposición a través de presentaciones y a través de nuestra palabra alargarla para que la clase quede completa si logra su cometido y creo que la educación virtual ha logrado mejorar esta los escucho veo estas cajitas que son como lápidas con los nombres buenos días Omar Julián ¿cómo estás? tal no con relación a lo que hablamos pues siempre yo manejo pues una catedra que se llama educación y sociedad del conocimiento y siempre desde ahí tratamos como de analizar toda esta temática de los cambios que estamos viviendo ¿cierto? y en parte cambios que han sido obligados por la situación mundial es muy difícil decimos que lograr esa tensión en los estudiantes incluso en nosotros porque no estábamos preparados para afrontar esto es muy diferente cuando usted dice bueno voy a trabajar en un programa voy a hacer mis estudios virtuales y ya empieza a hacer ese procesamiento en su cerebro para adaptarse a esas metodologías pero lo que estamos viendo ahorita y miren que ya llevamos un semestre más bueno la mitad de este semestre y trabajamos la mayor parte del otro en estos medios y aún no nos adaptamos y yo creo que sería muy difícil hacerlo porque esto implicaría como cambiar como le decimos cambiar el chip ¿cierto? como pensar diferente incluso por eso todavía nuestros chicos incluso nosotros como docentes también añoramos estar en el aula de clase porque la metodología pues es diferente las interacciones son diferentes el tema es muy interesante lo pone a uno como a reclamar todas esas cosas que uno lee de los diferentes autores ¿cierto? y a pensar también por ejemplo cuando dice Bauman de esto de lo sólido y de lo líquido que cada vez si estamos más cubiertos con lo líquido que él afirma ¿cierto? pero no estamos preparados para estos puntos de educación bueno al menos todavía no para llevarlos en la virtualidad eso pues quería como reflexionar desde ahí que hay que cambiar hay que cambiar como esas esas formas de acercarse a estos medios y como le digo yo a los estudiantes hagan de cuenta que que el mundo ha cambiado por un ratico esperemos y asuman otras acciones para poder ser exitosos acá gracias Amor Gracias Andrés por el comentario aquí preguntan sobre los recursos o estrategias para poder lograr la atención creo que es algo que necesito requiere pues como que los mismos estudiantes lo desarrollen me parece que debe adoptar como una postura estoica de preparar en lo que más se pueda prepararse creo que tiene que ver con la autoformación cuando uno da algo con entusiasmo y con ganas pues los estudiantes se prenden o sea creo que las formas que tenemos ya son suficientes yo no añadiría más el chiste el recurrir a la ironía como Sócrates a un poco de sí como estas estrategias que nosotros usamos para que captar un poco la atención sin embargo creo que la definitiva es el asunto de la autoformación cuando un profesor es forzado un profesor que está intentando todos los días superarse a sí mismo aprender y emprender cosas nuevas seguir nuevos retos los estudiantes se pegan y se enamoran de esa actitud del docente porque al final lo que tenemos que evocar es que la educación pues no puede como suplir o el profesor no puede suplir esta cuestión a mí me parece morboso hoy día que a veces pretendamos que la educación remota casi que sea una educación automática que prescinda incluso del docente pues como este concepto de autoformación donde la gente pues misma se va a capacitar y entre pues esto lo que ha demostrado en este tiempo de pandemia y de confinamiento es que los profesores son fundamentales para la formación y que la gente no se puede formar sola sin ninguna guía y este guía pues tiene que estar entusiasmado y tiene que vibrar con aquello que dice para por lo menos suscitar entonces es hoy mañana o pasado mañana alguna especie de atención y de y de querer centrar la mirada como ya lo decíamos hermano Aníbal dale Julián buenos días muchas gracias por tu intervención yo tenía como una pregunta pues una pequeña reflexión una pregunta lo primero es que digamos la atención tiene enemigos y esos enemigos son tanto internos como externos pues ciertas disposiciones personales o ciertas actitudes la imaginación que vuela que 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 nos distrae y luego tiene enemigos externos son las distracciones del médico etcétera y frente a esos enemigos pues existen dispositivos que pretenden como corregir esas esos digamos luchar contra esos enemigos dispositivos tanto internos es decir mecanismos que le ayudan a uno personalmente a conservar o guardar la la atención y dispositivos externos no sé un cuerpo disciplinario encienda la cámara no sé cierto la pregunta sería ¿qué clase de dispositivos o qué clase de instrumentos deberíamos como privilegiar a nivel interno y a nivel externo como para conservar la atención puesto que la atención como nos dijiste siguiendo a Simone Weil es aquello en lo que nosotros nos debemos formar mientras nos formamos o mientras nos educamos esa sería como la pregunta muchas gracias otra vez gracias Aníbal por tu comentario yo creo que precisamente una de las cuestiones que más preocupa hoy día son esos dispositivos externos me parece a mí que un país tan desigual donde creo que este tema ya lo han tratado acá el otro día escuché a Fabián en un webinar también en un evento académico que ustedes tenían con otra universidad hablar de todas estas desigualdades y todos estos dispositivos externos que creo que el confinamiento ha dejado ver precisamente esas diferencias tan sustanciales que existen entre nuestros chicos y yo creo que esos dispositivos esa supuesta democratización del acceso a los medios es simplemente un me parece a mí como una especie de no sé como evocando a Bauman que ya lo hablaban precisamente como que es una externalización supuesta de la atención pero no logra esa disposición interior porque normalmente la gente se confía creyendo que tiene el dominio de algo pues no tiene el dominio de nada aquí hay profesores de ingeniería y tranquilamente uno se da cuenta que esto es demasiado intuitivo y demasiado fácil los instrumentos y los dispositivos externos electrónicos son demasiado fácil pues Nicolás que tiene cuatro años mi hijo pues domina eso porque ve iconos y ve dibujitos y con su dedo mueve el mundo pero esto no es no es que el niño sea muy inteligente es que esto es demasiado simple para poderlo manipular es decir todos dicen la misma palabra demasiado intuitivo demasiado sencillo es de boca pues una movilidad pues muy práctica y creo que en lo que nos tenemos que enfocar por tu pregunta es en las disposiciones interiores en lograr captar esa atención esa mirada lograr dar con esa mirada esos ojos que den con nuestros ojos esa esa alma ese espíritu que den con el nuestro porque ya la mayoría los medios de comunicación están enfocados en el asunto de las mediaciones no escucha la ministra de educación y es todo un problema de infraestructura todo un problema de cuestiones externas entonces yo creo que ante esa ola de preocupaciones por el dispositivo externo tendríamos que ser muy desconfiados de ello y plantearnos esa cuestión de la disposición interior ¿alguien más levantó la mano? profe muy buenos muy buenos días y un especial saludo a todos los que están en este momento en la sala pues respecto al tema del que se ha tratado en este encuentro pues existen varias posturas yo creería que lo más sano es establecer un punto medio entre esa postura que incluso a veces raya en lo romántico en lo romántico del docente como como ese maestro como ese guía como ese factor necesario e indispensable para que se realice la construcción de conocimiento pues ahora revisando pues los referentes que usted utiliza pues está Borges por ejemplo que fue un gran autodidacta un gran autoexplorador y eso le permitió ser quien quien fue y pues que ahora estemos en en rememorando su pensamiento igualmente también pues ya sabemos que un lugar común en estas discusiones académicas y en de los problemas de la escuela va a ser que las que se dice que los jóvenes no leen pero también está allí de qué es lo que leen y cómo leen habrá que ver y esto pues desde la perspectiva de la cibercultura de autores como Pierre Levy como vienen a haber modificaciones en las formas de acceder al conocimiento en los en el en el concepto de conocer y lógicamente en los procesos educativos habrá entonces que mediar entre esa visión del 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 educador como parte fundamental del proceso pero también sin llegar a a rayar en el romanticismo de que sin él no podría haber educación igualmente pues no de nos al extremo de automatizar como usted bien lo decía de prescindir del docente yo creo que es un punto medio esta coyuntura de salud en la que estamos y toda esta situación alrededor de la pandemia nos ha permitido también empezar a repensarnos como educadores buscar otras estrategias y también darle apertura a un aprendizaje autónomo ahora usted citaba algunos ejemplos de estudiantes que pues estaban se prenden y ponen al gato en frente de la pantalla o se acuestan a dormir igualmente pues eso nos lleva a pensar hasta qué punto el papel de la universidad o de la educación o de la institución educativa debe cambiar si seguimos en el mismo tema de transferencia de conocimientos si seguimos en el mismo tema de un discurso monolítico o si definitivamente vinculamos y llamamos la atención de la persona sin rayar a ser unos animadores del conocimiento cierto sin llegar a requerir de tanta como lo dicen algunos directivos docentes lúdica para poder hacer que el conocimiento tenga sentido porque en últimas pues lo que debemos buscar es dar respuestas a lo que realmente quieren y se preguntan los estudiantes muchas gracias profe gracias Miguel Ángel agregaría que además Borges fue un gran profesor profesor de literatura en la universidad de Buenos Aires y aún ciego como dijo una vez en una protesta en dicha universidad cuando hubo un paro pues ya siendo ciego impartía sus clases y durante mucho tiempo fue un gran profesor por ser autodidacta esto le permitió ser un buen y gran profesor de literatura y no de cualquier literatura de literatura inglesa además profesor Omar sí soy Carlos Mario Ortega le agradezco mucho su presentación además muy muy organizada y se nota el juicio pues para prepararla yo con su con su presentación me siento como una serie de de ideas que que lo ponen a uno como a pensar y es y es la misma concepción del término de educación remota porque es que yo no te conocía y me alegro de conocerte hoy pero yo considero que no estás remoto precisamente por la presentación que acabas de hacer por lo notorio de tu de tu de tu esfuerzo por hacer una presentación que nos llegue cierto uno diría que no que no habría como tal tal remoto y me surge también como la idea de lo que dice Ronald Barnett este famoso londinense que escribió el texto del límite de las competencias él tiene por allá un capítulo en ese texto que dice más allá de la competencia y en ese más allá de la competencia él lo que lo que dice es que listo preocupémonos por desarrollar competencias pero pero hay algo que va más allá de eso y es la disposición que tiene que ver pues muy obviamente mucho con este tema de la atención cómo dispongo yo al estudiante para la clase cierto pero a su vez esa disposición hace que el estudiante también se sienta atendido entonces este asunto de la atención pensaría yo que es como tú lo mencionaste en tu charla yo veo que es bidireccional o sea es la atención que yo tengo que lograr del estudiante disponiéndolo pero también que el estudiante se sienta atendido en esa supuesta necesidad de aprender y entonces yo veo que resulta problemático y que lo podríamos pensar para otro encuentro es el mismo concepto de educación remota porque por ejemplo les cuento algo alguna vez yo evalué en esto de los premios a la calidad de la educación en Medellín en Antioquia evalué una experiencia significativa en Evéxico que de hecho ganó el premio en ese año y en qué consistía que unos profesores preocupadísimos por sus estudiantes de noveno décimo y once que los papás se los llevaban en plena cosecha a coger café y decían aquí no vale el estudio venga a coger café que necesitamos plata en la casa y los profesores se encargaron de que estos chicos no desertaran y que no se fueran y que hicieron montaron todos sus programas y propuestas curriculares en videos en todo esto de la virtualidad y era era exquisito escuchar un estudiante un estudiante por ejemplo de décimo que nos decía yo estoy feliz con este programa porque estoy cogiendo café y estoy escuchando la clase de matemáticas y la escucho tres, cuatro y cinco veces porque además a veces el profesor se enoja cuando le pregunto muchas veces en clase y ella tiene la posibilidad de repetir su clase ahí las veces que quiera ahí hay un asunto de presencialidad que vencería lo remoto yo creo que estaría en cuestión es el concepto de educación remota porque porque como tú bien lo decías el ideal es que si uno logra la atención del estudiante pues es que eso es ese es el gran éxito de una clase pero entonces quedaría por allá muy lejos el asunto del concepto de educación remota porque ya no está tan lejos ya está aquí encima está aquí cerca está 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 presente entonces entonces lo que está en juego aquí es pensaría yo esa concepción de educación remota que yo pienso que el mismo concepto desde el punto de vista psicológico nos podría hacer mucho daño ¿cierto? o sea me suscitaron muchas cosas tu presentación te la agradezco bastante pero hay un problema con lo remoto pienso que eso decir un estudiante que diga que va a ser educación remota ya desde entrada ya pierde la atención pero si un estudiante va a sentir que el profesor está cerca y es que voy para una clase en pantalla pero es que el profesor está ahí cerca y me está observando y me está parando bolas eso eso pienso yo que desecharía la concepción de educación remota no se lo dejo ahí como para la para la discusión gracias profesor además muy bonita pues la la situación que evoca y y precisamente al inicio yo eh tomaba el ejemplo de la de la educación por radio de radio de su tatensa pues porque están llamando como nuevo a este asunto dicen reinventarse que todo esto es nuevo esto no es nuevo pues es una cosa que en momentos difíciles situaciones como el campo en los cultivos sea la guerra sea cualquier cosa el que quiere formarse y educarse recurre a a instancias que que su creatividad le permiten vencer esos obstáculos entonces eso que evoca usted de México o sea este país precisamente eh en lo que si es experto es en vencer ese tipo de barreras y y me parece a veces un sofisma que se hable hoy de que esto es lo nuevo que llegó para quedarse eh cuando lo que hay que poner el acento es precisamente en eso que usted dice que me gusta mucho el en que más allá de la mediación lo que hay que acortar es precisamente esa idea de lo remoto romper con ese con eso remoto y y acercarnos pues es es lo que lo que la educación hace además que que con la mirada cuando se pierde la mirada en la educación se pierde un un modo de relación como decía Panikkar la cultura la cultura es modo relación la universidad es parte fundamental de la cultura la mirada es ese tejido que nos permite establecer vínculos establecer esa relación entonces creo que ahí por ahí va pues la reflexión que usted hace que bellamente pues creo que recrea una pues una situación que yo creo que no es ajena pues a a muchos a una universidad que es experta en educación rural mucho más pues que le implica y que conoce de ese modelo porque lo ha exportado yo creo que ahí precisamente es es donde eso que se evoca como como algo novedoso no se ha sistematizado y creo que que ustedes o en la universidad católica lo han hecho de manera pues lo han hecho muy bien muchas gracias bueno Omar muchas gracias creo que ha sido muy insinuante tu tu reflexión tus comentarios me parece muy interesante en el sentido también de que aunque llevamos hoy en el marco de esta pandemia un poco la reflexión efectivamente al tema de lo remoto el problema de la atención efectivamente no es un problema de una modalidad es un problema de lo educativo y y que no no necesariamente porque las propuestas sean presenciales son son más atentas o garanticen o garanticen la atención sí que era un poco también la reflexión que algunos webinares atrás hacíamos con el profesor Alfredo Giso cuando él nos planteaba un asunto que que sería muy digamos muy coherente con los planteamientos que estás haciendo con un asunto sobre el vínculo o sea y es y es como la educación una de las tareas fundamentales a través de 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 la labor misma y los procesos que gesta la educación son las interrelaciones entre las personas y que efectivamente si quisiéramos pasar de meros ejercicios de instrucción a ejercicios de formación en el sentido si se quiere de la pedagogía propiamente dicha de la bildung entonces es es pensar como estos escenarios de atención donde se procuran estas condiciones y donde se procuran estas condiciones de vínculo pues permitan precisamente que cada uno de nosotros como personas podamos hacer algo de nosotros mismos y que precisamente logremos hacer algo de nosotros mismos a partir de si se quiere de esas incitaciones que a través de la educación tenemos de otras personas y de la cultura entonces sin duda pues es es un tema muy de interés que insisto pues creo que rebasa incluso el asunto remoto como lo hemos planteado que lo planteamos pues por obvias razones en las que hoy nos encontramos pero sin duda esta es una reflexión y es un trabajo que tendríamos que plantear día a día porque como alguien lo dijo yo creo que el problema de la atención no es solo del estudiante a veces los más desatentos precisamente somos nosotros que no logramos identificar en el aula el muchacho que llegó con hambre y no tiene condiciones de atender fisiológicamente o el que está cabizbajo porque viene con un problema familiar social y a veces somos nosotros los primeros que mostramos esas 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 condiciones de desatención inclusive de de no reconocimiento del otro como precisamente Melich lo lo ha planteado en algunos de sus textos pues bueno Omar gracias gracias por estar en este espacio a todos también nuestra gratitud por estar en este espacio en el en el chat del grupo les les compartí un formulario les pido por favor que lo diligencie para ir dejando también el registro a este espacio a todos un abrazo no nos queda más ante todas estas situaciones de realidad que hoy se están presentando a las que precisamente tendríamos que estar atentos yo creo que no nos queda más que cuidarnos autocuidarnos precisamente para desde esa condición también de responsabilidad propia tener la posibilidad de cuidar a los otros un abrazo a todos buena semana nos vemos el próximo viernes muchas gracias gracias a todos muchas gracias gracias gracias